Es un hecho natural, si se quiere, que no estaba puesto en práctica porque había un blindaje de los legisladores peronistas hacia el gobierno provincial. Ahora que se produce esta pelea entre Masur y Jaldo, se abre esta posibilidad que ya la hemos experimentado en el gobierno de mi padre. Mi padre tuvo dos ministros interpelados, el ministro Alberto Germano y el ministro Carlos Quijano. Y nadie se horrorizó, ni nos rasgaba las vestiduras, simplemente cumplieron con su función institucional y así debo ocurrir con Nismacher, por supuesto. ¿Le preocupa el avance que está teniendo el oficialismo legislativo este que representa al jaldismo hoy dentro de la Cámara? Porque hoy incluso Raúl Ferrazano fue puesto ya como presidente de la Comisión de Juicio Político también. No, es un tema que a nosotros no nos incumbe, no nos preocupa, esto es una pelea entre peronistas y entre ellos la única diferencia que existe es que uno quiere ser gobernador y el otro no puede. Esa es la única diferencia, pero el resto es todo igual, las prácticas, las formas y los posicionamientos son siempre los mismos, así que no cambia nada. A lo que a nosotros respecta, que esté Coder o Ferrazano en la Comisión de Juicio Político nos tiene absolutamente sin cuidado y que esté Jerónimo Barras y Ignace o Ruiz Olivares también no nos preocupan los más mismos, no nos cambia nada. Esta es la pelea entre peronistas en medio de una crisis pavorosa como estamos atravesando, una pandemia todavía no debidamente canalizada y la inseguridad que golpea todos los días. Gracias por ver el video.